Cada vez que yo te miro haces mi cuerpo temblar con tus lisoncitos rojos y tu manera de amar tu sonrisa encantadora, tu hermosura es para mí con tus ojos durando totes, que no hay otro sin igual Lisoncitos rojos rojos, tu hermosura sin dudar que me tienen suspirando, que ya no puedo ni hablar Lisoncitos rojos rojos, los tendré que conquistar si es lo último que yo hago, te tendré que enamorar Cada vez que yo te miro haces mi cuerpo temblar con tus lisoncitos rojos y tu manera de amar tu sonrisa encantadora, tu hermosura es para mí con tus ojos durando totes, que no hay otro sin igual Lisoncitos rojos rojos, tu hermosura sin dudar que me tienen suspirando, que ya no puedo ni hablar Lisoncitos rojos rojos rojos, los tendré que conquistar si es lo último que yo hago, te tendré que enamorar Lisoncitos rojos rojos, tu hermosura sin dudar Lisoncitos rojos rojos, tu hermosura sin dudar